mi gente buenas tardes solo quería grabar este pedacito de vídeo para agradecer al compa carlos que nos trajo estabilizador nuevo miren y nos trajo micrófonos nuevos ya no vamos a tener que gritar si se fijó que a veces no puedo ni hablar ya me estoy bien afónico y no puedo y con esto ya no vamos a tener que gritar miren hay cosas que ustedes atrás de la cámara no saben mi estabilizador es idénticamente igual a este pero ya no le sirve para aprender para empezar a grabar y para hacer zoom y el compa carlos nos trajo este estabilizador y un micrófono de donde viene este amigo el estado de washington hace ratito también se fue el compa jose alias el zurdo también viene de washington y gracias a él por el apoyo que nos dio parajerito nos dio un billetito de los negros cabezones de eeuu para comprarlas creo que se llaman férulas fédulas 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 para el compajerito para que pueda caminar para que pueda caminar muchas gracias también a él y aquí algo para este que porque sigue haciendo más videos nos prometió un estabilizador por miren al centro y aquí está yo de pronto dije no mentira ni va a venir muchas gracias este pequeño video fue nomás para agradecerle y ustedes nos quieren mandar saludos a alguien un saludo para todos los fluyeces del estado de washington allá en veces me meto en veces no pero estamos en contacto saludos mi gente, siga este pequeño video y 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